La gobernadora del Valle del Cauca en su participación en el más reciente foro de la salud realizado en Bogotá expresó la necesidad de que el gobierno nacional genere nuevas fuentes de financiación para superar la crisis de la salud. Este foro realizado en la capital colombiana durante este martes y precedido por el Ministerio de Salud y diferentes gobernadores del departamento arrojó como principal objetivo cumplir la generación de recursos para acabar con la crisis económica que atraviesa el sistema de salud. Estamos discutiendo cuáles son las rentas departamentales que tenemos que mejorar para poder subsistir y más en el sector salud que tenemos tanto problema. Entonces una de las cosas que estamos proponiendo es que haya unos impuestos a las comidas que no son sanas para la salud pero que no sea como para decir vamos a ponerle impuesto para que nos dé plata no, sino para que evitemos el consumo de esos alimentos que nos producen daño para la salud. Y entonces en eso estamos la federación de departamentos está trabajando con los que están organizando la reforma tributaria para que podamos implementar estos impuestos y de esa manera pues podamos lograr más recursos pero a su vez que haya una alimentación más sana. Ahora solo queda esperar la aprobación de esta iniciativa. Luego iniciaría un proceso licitatorio para designar operador y posteriormente la ejecución de la misma en los diferentes departamentos la cual tendría un presupuesto superior a los 100 mil millones de pesos.